Hoy se cumple un año desde que Juan Orlando Hernández llegó a la presidencia de Honduras. Vamos a conocer lo que ha sido este año y para eso hacemos contacto con nuestra corresponsal en ese país, Gilda Silvestrucci. Hola Gilda, bienvenida. Y quiero que nos cuentes sobre esto, sobre todo porque el presidente Juan Orlando Hernández estuvo ofreciendo cambios en materia de seguridad. Pero los niveles de violencia que se están viviendo en Honduras son muy duros para ese país. Cuéntanos compañera, adelante. Hola Abraham, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Así es, aproximadamente hace un año Honduras se sometió a estos comicios electorales donde resultó ganador el señor Juan Orlando Hernández. Con una de estas expectativas que ha manifestado, Abraham, reducir la ola de violencia y de criminalidad. Justamente hoy una organización de derechos humanos daba a conocer los últimos repuntes de la violencia. Fíjate bien, en 10 años del 2004 al 2014 han sido asesinadas 50 mil personas repuntando la violencia de 37 por cada 100 mil habitantes que había en el 2004 a llegar a 69 por cada 100 mil habitantes que se registró en el 2013. Y se está en la expectativa con todo lo que ha sucedido últimamente, el asesinato de jóvenes, de menores de edad. Las personas entre 12 y 30 años son en este momento las más vulnerables a la ola de violencia y delincuencia que viven. Recientemente se vio el cambio de las autoridades. Estamos ofreciendo incrementar la depuración policial y así mismo mejorar las condiciones de seguridad para la población hondureña que está sufriendo fuertemente este flagelo de la violencia, la delincuencia, la criminalidad que está acabando con mucha de nuestra población joven, Abraham. Ya después del asesinato de la Miss Honduras, hoy se informa que fue localizado el cadáver de su estilista. Cuéntanos qué pasó en ese caso y si las autoridades han conseguido algún tipo de vinculación en esos dos casos. Fíjate, no hay vinculación hasta el momento entre los informes policiales, entre lo que fue el asesinato de la Miss Honduras en Mundo y también de Luis García, que era estilista de estos concursos de belleza. Hasta hoy la persona acusada de haber asesinado a María José y a su hermana Sofía ha dicho que es nada más un chivo expiatorio y que él no ha tenido nada que ver con el asesinato de estas dos jóvenes. Pero el de Luis García, que se suma también a esta gran lista de las personas de los grupos LGTB que llevan más de 150 asesinados en los últimos años, con un 80% de impunidad en estos casos. No lo vincula la policía y hasta el momento habrán, no hay informe del porqué de su muerte, únicamente se sabe que apareció asesinado en su apartamento en Roatán, Isla de la Bahía. Ahí está el reporte de nuestra compañera Gilda Silvestrucci. Gracias por eso, Gilda. Hasta pronto.